Estamos en el Ayuntamiento de Alicante. Hemos venido con el proyecto de mediación de la zona norte de Alicante. Nos han estado explicando un poco qué hacían en la sala azul. Hemos pasado a la sala de plenos y nos han explicado cómo es un pleno, dónde se sientan los concejales y todo eso. Nos han hablado de la política, también nos han preguntado por qué no gusta ser mediadores. Han sido majos, simpáticos, agradables y la verdad es que me ha gustado la charla. Han estado cercanos con todos los alumnos, han interactuado con nosotros, nos hemos reído, han estado muy bien. Mediador es una persona que facilita la solución al conflicto. Consiste en ayudar a la gente, evitar los problemas, que todo esté bien, que sea armonía y paz en el instituto y lo estamos consiguiendo cada vez más. Los casos mediales pueden ser malos entendidos, de miradas o palabras o amistades deterioradas. Profesor con alumno, de este me tiene manía o por qué me ha dicho esto en las notas. Que pueden ser tonterías, pero eso puede repercutir en el ambiente de la clase y demás. Nosotros normalmente los juntamos en cada uno, uno por uno. Los vamos juntando en una sala y vamos hablando con ellos. Al final de todo el problema, te gusta verles sonreír siendo amigos otra vez. Pues para ser mediador tienes que tener fe, tienes que saber cómo evitar los problemas y tienes que tú también saber de qué. No tienes que meterte en problemas, tienes que ser tolerante también, tienes que ser buena persona, tienes que saber cómo hablar a la persona, tienes que ser educado también. Siempre valorar a las dos personas, pero nunca ponernos del lado de ninguno de los dos. La jefa mediadora elige a los que son más tranquilos, saben respetarse y saber ponerse en el lugar de los demás. Y les selecciona y he tenido suerte de ser uno de ellos. Y pues eso, que me gusta ayudar a la gente.